Hola, ¿qué tal? Buenos días, esta es mi información. Cientos de familias de escasos recursos de la capital tamolipeca enfrentan serias carencias por las bajas temperaturas que azota la región. Familias de la colonia como Álvaro Obregón y Betel, que se ubican en la falda de la sierra, viven días y noches eternas por carecer de una vivienda adecuada, ropa y cobija para enfrentar las bajas temperaturas. Cruzados de brazos y protegiéndose con el calor de una fogata, relatan cómo sobreviven en época de invierno, explicando que la gran mayoría mitiga el frío con fogata o bien bajo las cobijas, sobre todo cuando los hogares están construidos con lámina, cartón y madera, entrando el aire congelante por todos los edificios. Pero la situación para las familias marginadas se complica cuando el frío llega con lluvia. Buscamos cajitas así para pegar el artículo de las casas, porque pues no hay otra que hacer, y pues más por los niños que están más chiquitos y pues ellos no aguantan el frío. Pues así le ponemos así cobijas, cartones, lo que haya para que no entre el frío, para que se hagan bracitas para meter adentro de la casa para que se caliente poquito. Cuando llueve se mete mucho el agua ahí, como baja, chorrea todo de allá y pues mis hijos van a llenar de la casa y pues no dejo que se hagan de la casa. Las madres de familia explicaron que es difícil mitigar el frío cuando se vive en condiciones precarias. Además se complica para quienes tienen niños. A estos pequeños los abrigan con tres o cuatro camisas, gorros y hasta tres pantalones para que no se enfermen. Cuidarnos, ¿verdad? A los niños también, protegerlos con suetercitos, con gorritos así para que no se nos enferme. Estas familias, en especial la señora Esperanza Rodríguez Rojas, madre de tres menores de edad, está solicitando el apoyo de las autoridades municipales y estatales a fin de que le ayuden a construir una vivienda digna. Asegura que cuenta con un lote pero no tiene recursos para edificar su hogar. Para Grupo Mi Radio, Jessica Guerrero.